Princeton en verano no olía a nada. Y si bien a Ifemelu le gustaba el plácido verdor de los numerosos árboles, las calles limpias y las casas regias, las tiendas con precios exquisitamente prohibitivos y el aire tranquilo e imperecedero de elegancia ganada a pulso, era eso, la falta de olor, lo que más la atraía. Quizá porque las otras ciudades estadounidenses que conocía bien poseían olores muy característicos. Filadelfia exhalaba el tufo a viejo de la historia. New Haven olía a abandono. Baltimore olía a salitre y Brooklyn a basura recalentada por el sol. Princeton, en cambio, no tenía olor. Allí le gustaba respirar hondo. Le gustaba observar a los habitantes que conducían con ostensible cortesía y aparcaban sus coches último modelo frente a la tienda de alimentos ecológicos de Nassau Street, o frente a los restaurantes japoneses, o frente a la heladería que ofrecía cincuenta sabores distintos, incluido el de pimiento morrón, o frente a la estafeta de correos, donde los efusivos empleados salían a la entrada a recibirlos en el acto. Le gustaba el campus, imbuido de la solemnidad del conocimiento, los edificios góticos con sus muros revestidos de enredaderas, y ese momento en que llegada la penumbra de la noche, todo se transformaba en un escenario espectral. Le gustaba en particular que en ese entorno de próspero desahogo ella pudiera fingir ser otra persona, una persona admitida expresamente en un sacrosanto club estadounidense, una persona hornada de certidumbre. Pero no le gustaba tener que desplazarse hasta Trenton para trenzarse el pelo. No cabía esperar que en Princeton hubiera una peluquería donde trenzaran el pelo. Las pocas negras que había visto en la ciudad tenían la piel tan clara y el pelo tan lacio que no se las imaginaba con trenzas. Y aún así, mientras esperaba el tren en la estación de Princeton Junction, una tarde sofocante, se preguntaba por qué no había allí ningún sitio donde trenzarse el pelo. La chocolatina que llevaba en el bolso se había derretido. En el andén aguardaban unas pocas personas más, todas blancas y delgadas, con ropa corta y ligera. El hombre más cercano a ella comía un cucurucho. Eso siempre le había parecido un tanto irresponsable. Que un hombre estadounidense adulto comiera cucuruchos. Y muy en especial, que un hombre estadounidense adulto comiera cucuruchos en público. Cuando el tren apareció por fin entre chirridos, el hombre en cuestión se volvió hacia ella y dijo, «Ya era hora», hablándole con la familiaridad que adoptan los desconocidos después de compartir la decepción de un mal servicio público. Ella le sonrió. El hombre llevaba peinado hacia adelante el cabello entrecano de la parte de atrás de la cabeza, un recurso cómico para disimular la calva. Debía de ser profesor universitario, pero no de humanidades o habría sido más timorato. De una ciencia sólida como la química, quizá. En otro tiempo, ella habría contestado, «Desde luego». Esa peculiar expresión que manifestaba conformidad más que cuantificación. Y acto seguido, habría entablado conversación con él, para ver si contaba algo que pudiera utilizar en su blog. La gente se sentía halagada cuando se le preguntaba acerca de sí misma, y si ella permanecía callada cuando su interlocutor acababa de hablar, lo inducía a decir algo más. La gente estaba programada para llenar los silencios. Si alguien le preguntaba a qué se dedicaba, ella respondía vagamente, «Escriba un blog sobre estilo de vida». ¿Por qué decir, «Escriba un blog anónimo titulado, raza o diversas observaciones acerca de los negros estadounidenses, antes denigrados con otra clase de apelativos a cargo de una negra no estadounidense, los incomodaría?». Lo había dicho, no obstante, unas cuantas veces. Una a un blanco con rastas que se sentó a su lado en el tren. Su pelo semejante a viejas cuerdas de bramante terminadas en pelusa rubia. Su andrajosa camisa lucida con devoción suficiente para convencerla de que era un guerrero social y podía ser un buen bloguero invitado. «Hoy día la raza está sobredimensionada. Los negros tienen que superar lo suyo. Ahora todo se centra en la clase, los ricos y los desposeídos», declaró él con tono ecuánime. Y ella lo usó como encabezamiento de un post titulado, no todos los estadounidenses blancos con rastas pasan.